Hoy les voy a enseñar un super truco de cómo actualizar a MIUI 14. Yo voy a hacer el ejemplo con el Redmi Note 11 Pro versión 4G, pero puede que sirva con otros dispositivos. ¿Quieres saber cómo actualizar tu teléfono a MIUI 14 sin necesidad de descargar ninguna aplicación? Pues iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y aquí les voy a enseñar, aquí en mis manos tengo al Redmi Note 11 Pro versión 4G. Aquí ustedes pueden ver el teléfono, Redmi Note 11 Pro versión 4G. Y también les voy a enseñar algo bastante interesante, y es que en la versión de MIUI que yo estoy, es versión de MIUI 13.0.6, la ROM global. Aquí voy a ingresar para que ustedes puedan ver que no tengo ninguna actualización, todavía no me llega nada para MIUI 14. La versión de MIUI que yo tengo es versión global 13.0.6, versión estable, SGD-MI, o sea, la versión global XM, Redmi Note 11 Pro 4G. Y vamos a hacer algo bastante interesante para que este dispositivo pueda llegar a la versión de MIUI 14. En la versión de Android, como ustedes pueden ver, yo ya tengo Android 12, y vamos a ver si es que nos llega a Android 13. Así que hay algo bastante interesante que es, no vas a tener que descargar ninguna aplicación. Voy a ingresar nuevamente aquí para que vean que no tengo ninguna actualización disponible. No hay actualizaciones disponibles. Vamos a darle en buscar actualizaciones. Voy a acercar esto un poco a la cámara para que tú puedas ver que dice, no hay actualizaciones disponibles. Y es que realmente no hay, no tengo actualizaciones. Sin embargo, haciendo este truco vas a tener la actualización disponible. Recuerden que la versión de MIUI 14 ya está disponible para la serie Redmi Note 11. Sin embargo, lo que está pasando es que ha llegado, como les dije en el video de ayer, para algunos teléfonos, específicamente para los que tienen la versión Pilot. Así que si tú no tienes la versión Pilot, vas a tener que esperar un poco más. Pero eso hasta ahora. Miren lo que vamos a hacer. Como ustedes pudieron ver, no me aparecía la versión de MIUI 14. Sin embargo, voy a ir en esta opción de la configuración donde dice Región. Así que voy a escribir Región y voy a ir a la opción de Región. En el caso mío, me aparece en Perú, porque yo soy de Perú, vivo en Perú. Sin embargo, lo voy a cambiar a cualquier otro país de LATAM, a cualquier otro país. En este caso voy a escoger Argentina. Si tú quieres, también puedes escoger Argentina. Y si eres de Argentina, quizás puedes escoger Perú, Ecuador u otro país. En este caso voy a escoger Argentina. Ok, ya me está cargando. Cargó el sistema en Argentina. Ahora voy a retroceder, chicos. Y vamos a darle tab en buscar MIUI 14 para este dispositivo. Así que ingresamos por aquí. Está buscando MIUI 14. Y como pueden ver, se dieron cuenta. Como pueden ver, ya me apareció MIUI 14. Antes no me aparecía, pero tan solo con cambiar a cualquier otro país de LATAM, ya me ha aparecido MIUI 14. En este caso MIUI 14.0.2. Es bastante interesante, pero aquí ya me cambia la versión. Recuerden que era SDK, pero ahora soy TGD. En este caso MI, que es la versión global. Y XM, que es de MIUI. Entonces es la versión estable, global. Y el peso es de 3.04. Esto es bastante interesante. Voy a darle descargar de una vez, porque no he tenido necesidad de descargar ninguna aplicación. Recuerden, no tenemos necesidad de descargar ninguna aplicación. Y algo bastante interesante, antes de que se vayan a hacer lo mismo en sus teléfonos y no vean este video, es que está basado en Android 13. Así que en este caso voy a dejar que el teléfono descargue todo el paquete, instalarlo y vamos a ver si realmente me aparece en MIUI 14. Como pueden ver, está descargando. Voy a actualizarlo y regresamos. Y acaba de actualizar. Se ha demorado más o menos unos 15, 20 minutos. Y ahí está MIUI actualizado con éxito. Aquí están todas las nuevas funciones, que es lo que trae de nuevo. Y vamos a ver si realmente ha actualizado. Y ahí pueden ver MIUI 14. Ya desde ahorita ya empieza ahí a aparecer el loguito de MIUI 14. Vamos a bajar un poco el brillo. Redmi Note 11 Pro, la versión 4G, para que vean que es el mismo teléfono. Bueno, vamos a girarlo para que ustedes puedan ver que es el mismo celular que tengo aquí en mano. Una cosa que he actualizado también es la versión de Android. Como ustedes pueden ver, la versión de Android ahora es Android 13. Y en la versión de MIUI, MIUI 14.0.2. Entonces está bien actualizado ahora el teléfono. Una vez que ya se ha actualizado, chicos, ya lo podemos regresar a nuestra región. En este caso lo voy a poner nuevamente a región Perú. Encontramos región y ahora sí que estaba en Argentina, vamos a ponerlo nuevamente a Perú. Ahí está Perú y listo. Ya está Perú en sistema. Ya luego de haberlo actualizado, ustedes lo pueden regresar a la región de donde son. Ya tenemos nuestro celular actualizado con este pequeño tip, con este pequeño truco. ¿Y qué te pareció este video? Recuerda que hemos actualizado MIUI 14 solamente cambiando la región. No hemos tenido necesidad de descargar ninguna aplicación. Está funcionando con este Redmi Note 11 Pro versión 4G. Ojo, no va a ser mágico que si tú cambias de región al Redmi Note 8, vas a recibir MIUI 14. Recuerda que tiene que haber primero una versión de MIUI 14 para tu dispositivo. No es que si a cualquier dispositivo le cambias de región, vas a tener MIUI 14. Así que a tener en cuenta eso. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. El próximo video va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Nos vemos en la próxima. Yo soy Fuerza Mala. Chao, chao.